Oye tú, ¿vienes por el evento Tehunt? Llegaste al canal indicado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos. Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en... Bueno, en el juego del TechHunt. Y ahora les voy a enseñar cómo podemos conseguir lo que sería el tema del emblema de Pet Simulator 99. Ya que sí, esta es una de las emblemas más sencillas pero tardadas si es que nunca has jugado a Pet Simulator. Pero bueno, lo primero que tendremos que hacer como ya mencioné sería unirnos a Pet Simulator. Y en este caso saludo a Espantaviejas que me regaló 4 mascotas para poder hacer este vídeo mucho más rápido. Ya que sí, justo en mi servidor de Discord me estuvo regalando algunas mascotas y se las regaló también a otro suscriptor del servidor de Discord. Así que les recomiendo que ahorita mismo se unan para que puedan estar pendiente de todas las noticias y novedades sobre el TechHunt. E igualmente puedan buscar a ver si alguien les puede regalar alguna mascota y puedan avanzar lo que sería el tema del evento aquí mucho más rápido. Pero bueno, ahora me van a preguntar Okkuto, ¿pero qué tenemos que hacer dentro del juego? Lo que vamos a tener que hacer aquí en resumen va a ser conseguir o bueno, pasar desde el área 1, desde el spawn, hasta el área 20. Que sí, la verdad suena como algo bastante difícil si es que no tienes pets porque así te vas a demorar al menos una hora o dos horas. Pero si tienes pets, por así decirlo algo pros, te vas a demorar aproximadamente de media hora a 45 minutos. Claro, si te vas a demorar un tiempo porque sí o sea el juego lo que quieres que te demores. Pero en sí o sea te vas a demorar menos a comparación de cuando no tienes pets. Así que es una pequeña ventaja que Dariel también igualmente unirse al grupo de Discord y ahí en el canal de Trades también van a poder buscar alguna mascota si quieren que les regalen o quieren traer alguna mascota por otra mascota. Igualmente en el canal de Trades van a poder hacer todo esto. Pero bueno, en este caso como les mencioné específicamente simplemente vamos a tener que llegar a la área 20 para que nos puedan dar el emblem. Ya estando aquí justamente un poquito del área B, bueno de poder conseguir el área 20, ahora sí ya nos deja conseguir lo que sería el tema del área 20. Ahora simplemente tendríamos que darle a comprar para que justamente podamos comprar lo que sería el tema del área 20. Una vez que lo hayamos hecho nos van a dar el emblema del Tehan en Pet Simulator y así veremos con si lo que habrá sido el tema del emblema de Pet Simulator del Tehan. Pero bueno, en este caso yo quiero ver aquí, espero que les guste y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.